Entonces ese lugar nos parecía como un lugar muy importante para estar porque la identidad de San Carlos también está reunida justamente a esta identidad de la institución. ¿En este sentido tienen una fecha en particular donde van a estar, digamos, integrando el museo con esta actividad? Sí, en vacaciones ahora en julio y también hay otra etapa en septiembre. Bien, por otro lado, continuando con las proyecciones que hemos hecho dentro de la institución para festejar un poco estos 30 años en sociedad, vamos a hacer las segundas jornadas de alfabetización académica que empezaron el año pasado, retomando el trabajo interno que se venía haciendo desde otros años acá en el instituto. Estas jornadas, al igual que el año pasado, son abiertas hacia otras instituciones porque son tanto de evaluación, si se quiere, hacia adentro, y de incorporación y formación hacia afuera, ¿no? Generalmente estas jornadas están hechas para estudiantes y profesores, pero también para aquellos interesados en general sobre cuestiones relacionadas a alfabetización académica, en las cuales también intervienen especialistas como el año pasado, así que, bueno, esa es otra actividad que lo estamos pensando para el 8 y 9 de octubre en particular. También este año vamos a retomar algo que ya es una tradición en el instituto, que es la muestra interactiva de arte, que se viene haciendo desde varios años, con una particularidad. En el marco de los 30 años también pensamos sacarla hacia afuera, ¿no? No esperar que las instituciones escolares nos visiten, sino nosotros ir a visitar las instituciones escolares con los proyectos particulares que se están armando para esas muestras, ¿no? Esto que significa básicamente que nuestros estudiantes están armando dispositivos y lo van a presentar en diferentes escuelas de la región. Por otra parte, también vamos a retomar algo que se hizo el año pasado, que son los cafés científicos, ¿no? Donde especialistas van a hablar sobre alguna temática en particular, en un contexto abierto y, sobre todo, pensado en la divulgación de la ciencia, ¿no? Desde el sentido común o desde el uso común, si se quiere. También algo que estamos planificando en el marco de estos 30 años es una especie, si se quiere, entre comillas, de documental de la institución. Y también pensado en esto de la institución hacia afuera, ¿no? Entonces, retomar algunos nudos de la institución en estos 30 años y pensarla desde el lado de los estudiantes, desde el lado de los egresados, desde el lado de la formación de profesores, cómo se relaciona con la región, justamente, dónde están, como decía Viviana hoy, algunos egresados que desde las primeras camadas incluso hay trabajando en el sur, cuáles son los proyectos institucionales, cómo se inserta realmente el instituto a nivel educativo, a nivel formativo en la región, ¿no? Este documental está un poco dirigido por un director de acá que ya ha hecho varios documentales que se llaman Franco Citroni, y los guiones y todo el trabajo un poco de documentación justamente desde la institución. Estaba pensando, Viviana, en este sentido también, cuántos alumnos han pasado por la institución y que seguramente están pensando y quieren ser parte en estos 30 años. ¿Ustedes tienen ideado hacer alguna actividad donde, bueno, ellos puedan tener su lugar y puedan recordar, sobre todo, algo que tenga que ver con el reencuentro? Sí, justamente el 6 de noviembre vamos a cerrar estos 30 años y vamos a invitar a todos. A veces esperemos que los medios de comunicación colaboren porque es muy difícil, justamente mirando los números ya tenemos más de 600 egresados. Y cuando hablamos de egresados yo siempre le digo a la camada de los profesores jóvenes que hemos sido una institución que quizás no ha tenido demasiado egresados como sí, gente que ha seguido transitando la institución, docentes que han venido a capacitarse, y eso quizás sea nuestra mayor fortaleza, no solo la formación inicial, sino continuar acompañándolos en el desarrollo profesional de cada uno de ellos. Así que los vamos a esperar a todos, por supuesto, para aquellos que me estén escuchando y nos estén viendo, esperarlos el 6 de noviembre, este año se va a realizar en la institución el acto, y después habrá un agasajo para compartirlo. También con aquellos que cumplan los 25 años, pero con toda la comunidad, y con todo lo que han aportado a que esta institución cumpla estos 30 primeros años de historia, que sinceramente han hecho la base para este gran crecimiento que tenemos. Si hubieses estado un ratito antes hubieses visto la cantidad de alumnos, como también la cantidad de docentes. Eso hace que la comunidad educativa, y como dijo muy bien Luis, que nos estamos proyectando hacia la región, también nos reconozcan como una institución con una muy buena formación, sobre todo por el tema de vínculos que uno trata de establecer. El estudiante, hoy se sorprendían por qué los estudiantes de educación superior, a diferencia de los otros niveles, participan. Para ellos es obligatorio, y sin embargo, llegaron a decir que no es obligatorio, porque de alguna manera están trabajando con los docentes sobre las mismas temáticas, y eso es muy importante para un futuro docente. Entonces, siempre pensando en que esta formación pueda proyectarse el día de mañana, en el acompañamiento de un desarrollo profesional posterior, estamos siempre dispuestos a recibirlos.